Sanvileros, ya llega el miércoles de Sanvil. Este miércoles 28 de julio os esperamos con el mejor sorteo del verano y es un carro de la compra valorado en 150 euros. Para participar es muy sencillo. Solo tenéis que realizar una compra de 15 euros superior ese día en cualquiera de los establecimientos del centro comercial. Acudir con el ticket de compra al punto de información para que lo puedan cotejar y nada, ya habréis participado. ¡Mucha suerte a todos! Sanvil, mucho más que un outlet.